Centro Comercial de la Ciudad de Santa Fe, una noche fantástica, una esquina, una cuadra, calle Catamarca, entre Francia y Urquiza, allí se cortó para organizar una fiesta urbana. ¿Se acuerdan ustedes cuando antes llegaba el fin de año y todo el barrio despedía el año, se cortaba la calle, cada familia sacaba su mesa, sus sillas y se celebraba? Bueno, ese fue el espíritu, recuperar ese espíritu de barrio. Quienes viven acá le dan la bienvenida a los que ahora se suman en Torre Catarina. Y por supuesto el mundo de la construcción estuvo presente. Un escenario, un equipo de hockey, pero además un conjunto musical conducido por el famoso, el protagonista de la noche, Carubi. También estuvieron la posibilidad de la gastronomía, con cada uno de esos full track instaladísimos. Bueno, disfrutamos una noche espléndida, el clima nos acompañó para presentar en Sociedad a Torre Catalina. Y en esta oportunidad en Cifras TV, Nadia nos habla primero de cómo se les ocurrió este evento tan particular. Bueno, como ven, sí, justamente se juntan los dos eventos, la inauguración de las torres y fin de año. Dos grandes eventos, dos grandes razones para festejar. Bueno, les respondió muy bien toda la gente, el barrio, la comunidad de la construcción. Sí, la verdad que muy contenta por la convocatoria. Bueno, más allá de la gente que fue convocada, que son propietarios de las torres, hubo mucha gente que vino de afuera del barrio, de la ciudad, que al ser un evento público, gratuito, abierto, la idea era esa nuestra, de poder hacer una fiesta mucho más amplia y así fue. Bueno, con música en vivo, con Carubi a la cabeza. Sí, con Carubi, un representante de Santa Fe, de la música santafesina. Eso es lo que queríamos también, convocar a la Sonora de Irse, que es un grupo local y que, bueno, pone ambiente a cualquier fiesta. Bueno, Nadia, ¿cierran el año como se los ve, con esta alegría? Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos, muy conformes, bueno, de estas dos torres. Estamos muy conformes también del desarrollo de la empresa que estamos teniendo y, bueno, muy conformes por las expectativas que tenemos para el año próximo. ¿Qué se viene? Nunca querés anunciar. Sé que hay varios títulos y varias ubicaciones, pero, ¿qué se viene para el 2020? Bueno, se viene una obra que empezamos hace unos pocos meses, detrás de la universidad, del UNL, sobre calle 9 de Julio, un producto que te había anunciado hace un tiempo, especial estudiantes. Se viene una nueva torre en frente a Plaza Constituyentes y, bueno, otras tantas más que después te la voy a dar. ¿Van a estar presentes en Expocom? Vamos a estar presentes en Expocom, seguramente presentando estas dos nuevas torres que tenemos para comercializar en el año próximo. Y algunos aprovecharon para bailar cuando se seguía tocando y por ahí hubo un break y la gente aprovechó a comer, a tomar algo y después se volvió a la música. Mientras tanto, Nancy seguía conversando con la arquitecta Nadia Dugner. En esta segunda entrevista te vamos a hablar de por qué elegir Torre Catalina, específicamente este producto que todavía está a la venta, que hay unidades que se comercializan, que hay un showroom, que podés venir a verlo, a visitar y, sobre todo, descubrir cuáles son los amenities, las amenidades, decía quien está al frente de la venta de esto, y disfrutar de esto que es único, en pleno centro, este patio corazón que te aísla del ruido de la gran ciudad. Bueno, a ver, si tuviéramos que decir, ¿por qué alguien se tiene que decidir por invertir en Torre Catalina o en Torre Francisca? Bueno, estas dos torres son para nosotros un gran emblema, en el sentido de por la escala que tienen y por la calidad que le hemos dado. La verdad que siempre tratamos de mejorar de edificio a edificio. Y bueno, Torre Catalina y Torre Francisca creo que es un producto en el cual, en términos de calidad, de amenities y demás, hemos puesto todo lo que, digamos, pudimos poner y una de las, creo yo, únicas torres en Santa Fe que pueden brindar tanto. Estamos aquí celebrando la noche en un patio que es poco habitual tenerlo entre torres. No, justamente una de las cosas que mencionaba era decir, tenemos dos torres en pleno centro y tienen un jardín, un patio con una vegetación increíble, lo que permite que la gente que vive en un departamento pueda también contar con espacio exterior y de expansión como en este caso. Bueno, lo que vemos aquí y en terrazas, también otras opciones para vivirlo tranquilo y en familia. Sí, cada torre, eso es importante, cada corre cuenta con sus propios amenities, digamos que no van a estar compartiendo tanta gente y tenemos piletas, sala de juego, microcine, asadores, un suma en planta baja y uno en planta alta y bueno, esa es la idea, que esto sea un mix entre un departamento y una casa. Torre Francisca ya está muy habitada desde hace un tiempo, hoy se presenta Torre Catalina, se le da la bienvenida a algunos de los propietarios, pero todavía hoy está la posibilidad de acercarse y poder adquirir una de las unidades. Sí, en Torre Francisca, como vos decís, la entregamos hace dos años y nos quedan muy pocas unidades aún libres y sí lo que estamos hoy poniendo un poco en venta son las de Torre Catalina, que ya este sábado entregamos las llaves a los propietarios que han comprado en Pozo y que bueno, hoy tienen la posibilidad justamente esta gente que busca adquirir, de mudarse ya, digamos, a un departamento a estrenar y que lo puede pagar en cuotas, eso es importante porque uno ya va a estar disfrutando de su unidad y lo puede pagar a futuro en cuotas. ¡Suscríbete al canal!